El poder del amor solamente duró 5 días. Un acto que dejó con la duda a los televidentes quienes deseaban saber todo sobre el oscuro motivo. Tras el silencio generado por la cancelación del programa de TV Azteca se rumoró que la emisión que dirigía Penélope Menchaca terminó debido a que se registró un caso de acoso en las instalaciones. Incluso, se dijo que la ex participante del programa Enamorándonos, Damaris Rojas, fue víctima de un ataque libidinoso por parte de uno de los integrantes del poder del amor. No referimos con esto a Elías Quezada. El portal Radio Fórmula subrayó que la ex amorosa accedió a una cita con Elías Quezada y los televidentes fueron testigos de que los dos se dieron unos tremendos besotes pero al parecer ella se negó a darle más y lo empujó contra la pared. En los pasillos de TV Azteca se mencionó que Damaris Rojas recibió varios insultos de Elías Quezada, quien hasta se dio el lujo de tocar la zona íntima de la modelo, un hecho que no ha sido confirmado al 100%. Con el fin de romper el silencio sobre lo ocurrido, Damaris Rojas utilizó sus historias de Instagram para mandar un contundente mensaje sobre el abuso. Damaris Rojas puntualizó que en estos días platicará sobre el sufrimiento en TV Azteca y lo que sintió en las últimas dos semanas. Asimismo, reafirmó el amor por los fans que han estado al pendiente de ella. ¿Qué te pareció lo que dijo Damaris Rojas en Instagram? Fotografía, Instagram, arroba Damaris Rojas oficial y noticias demo con información de El Universal, Diario La Verdad y Radio Fórmula. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!